Desde la antigüedad han existido niveles con glitches Y en este canal hemos pasado una infinidad de esos niveles Así es que el día de hoy vamos a ver el primer nivel glitch Kaizo que juego en el Mario Maker 2 ¿Qué hay de nuevo gente? Espero que les guste el video Ya saben más o menos de qué va a tratar por la intro ¡Gócenlo! Suena, suena Kaizo, suena divertido ¡Ah, perfecto! ¡Ah, no dejó chat! Este, Scopar, gracias por tu donativo Este, no sé cuántos sean CLP pero la intención es la que cuenta Nosotros no nos fijamos en eso, así sea un dolarito Es que yo no dono porque es un dólar y no me gusta ¿Qué tal? ¿Les gusta el clip de la...? ¡Ah, la bestia! Ya me lo iba a poner ¡Man! ¡Qué buen nivel! El primer nivel glitchado de Mario Maker 2 Esto va para YouTube con todo y la donación de Scopar Primero en superarlo Ten más Ten más Mis aplausos, men Te van a banear el nivel, tal vez la cuenta Pero... Pero mis aplausos para tu nivel Oye, está bastante guapo Y los dos van para YouTube, amigo mío Vamos a escuchar que ahora sí dejo mensajito Se me olvidó, ajá Pero bueno, un pequeño aporte reza Gracias, Scopar Desde el Cocorito ¡Ja! Super easy, no lo creo Aquí estamos, vale Más le vale al Brody ¿Se acuerdan de esta música? Ah, sí Claro que sí, Fanatic ¡A la bestia! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Ya sabía yo Desde que leí su comentario De que por si acaso ¡Por si acaso! Bueno, no No podemos volar Pero iba a decir por si acaso volamos ¡Por si acaso! Tu cola La estrella Fue casualidad La estrella No la Esa no nos dijo Cómo hacerle La estrella Fue casualidad No, ya perdimos ¡Ah, no! ¡Ay, nivelito! ¡Nivelito! ¿Cuándo vas a acabar con el directo? Faltan 40 minutos Este, mi estimada Fabiola Y yo opino lo mismo Nivelito, nivelito, nivelito Prestad atención Pubechi Un mexicano Me imaginé que sería de Chigile Un rollo así ¿También conoces a Pubechisco? ¿Todo sabe ser famosillo el Brody? A ver Uy, me gustó Me gustó que incluyeran el Shell Jump también en el Mario 3D World Volvió en forma de fichas Como el Heal Chim Racing, el juego de celular Ah, Simón, güey Es un amigo Ah, es amigo Es colega Ok Pues vamos a dejarle su estrellita Al buen proveche Ahí le dicen que lo jugué Qué guapo el del record Ah, pinche vato Todo ¿Logra captar todo? Cuando tocaba la campana de la basura Ya ven que esa cosa perpetra, machín Está a dos fuegos entre YouTube y Twitch 23 segundos A ver ¿Qué es más rápido? Irme agachado O irme corriendo Uy, ya ahorré tiempo Hago una fracción de segundo Un 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 segundo El nivel estuvo muy bueno, amigo Me gustó Carajo Con los niveles Tu cabello siempre despeinado y rebelde Oye, me gustó mucho el nivel, men Era muy exacto Pensé que no ocupábamos las monedas Pero al final sí las terminamos ocupando Genial ¿Te jugarías uno de mis niveles, Da Vinci? Sí, mi buen Hanukonor Pero ya el día de mañana por Si puedes apoyarme, Hanukonor Todos los que puedan Irse a Twitch Para darle raid a alguien Llega a la meta sin recibir daño Ok Esa música era del Mario Bros. Kui Gracias de antemano Este A los que se quedaron hasta esta parte del stream Los que estuvieron desde el principio Gracias Y también te hago tu mod Mi buen buen rostro Mi nivel que lo jugué No está muy justo de tiempo Me gustó ese detalle del Mario Land ¿Lo jugaste en Game Boy? A mí me... El Game Boy Color No manches Hay un tal David Ness Que es medio malo Este brother No, 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 no Igual y lo pasamos, gente Cámara mi buen chingue De una soda, papu Irving Gracias, brother Hoy andan muy coquitos Con los donativos Gracias Con los super chats Igual y lo pasamos Irving Gracias por tu super chat Muchas gracias De todo el corazón Este... Siempre, men Siempre hay que dar las gracias Por un donativo Siempre, siempre Tenemos a Doracio en vivo Ok, Doracio Nos vamos a ir a darle un perfecto ride Gente Los que están en YouTube No sé si pueden hacerme el favor De darle click a ese link Que acabo de pegar Este... Es el link a Twitch Nos vamos a ir a hacerle ride A alguien en Twitch Entonces, este... Me apoyarían mucho Si van y le dicen Que vienen de mi parte Un saludito Y ya si quieren Nos vamos a dormir Espero para darle ride Y... Y... Pues gracias a los que se quedaron Hasta esta parte del video ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Espero que sí Porque el nivel Kaizo Glitch Me ha gustado a mí demasiado Ya saben que si les gustó Regalarme un super like Un pulgarzo de arriba Si no están suscritos Suscribirse Y comentar Decirme sus opiniones En la caja de comentarios Me ayuda Muchísimo Yo soy David Ness Y nos vemos en el siguiente video Adiós